Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Benefit. Benefit. Beneficio. Benefit. Beneficio. Beneficio. Beneficioso. Ahora repasemos la lección. Benefit. Beneficio. Benefit. Beneficiar. Beneficio. Beneficioso. Gracias por ver el video.